Hola, ¿qué tal? Aquí de RK Darker en un nuevo video de Plague Inc. y Pulp, el típico juego de simulador de plagas, que claro, no me lo he comprado ni nada, este es como que, quien dice, típica versión piratilla con el parche así con el ojo, que me acabo de descargar, pero, ¿qué se le va a hacer, hombre? Hombre, por Dios, es para hacer un video, me ha gustado el juego, lo he visto hace mucho en Steam y dije, hombre, ay, perdonad, este, lo añado a mi lista de favoritos y, claro, ¿por qué no? Hacer un, este, lo bajo, lo bajo un momento para hacer unos videos, ¿por qué no? Y después lo compro, así de sencillo. Y, bueno, primero, pues, nada, primero que nada, estamos, creo que en la última versión del juego, no sé, no tengo ni idea, me lo pasó un amigo, en realidad. Y, bueno, lo que vamos a hacer va a ser, pues, meternos al juego principal, en este caso, para iniciar una infección, la infección típica, pues, porque si nos metemos a Speedrun, o sea, dice, compite con amigos para ver quién gana más rápido en acabar con la humanidad. A medida que avanza el juego, también iré explicando alguna que otra cosilla, si es que me acuerdo. Vale, sí, estoy viendo qué otro tipo de bacteria, de plaga puedo, pero, más que bacteria, no puedo otra. Ganar la partida con la plaga bacteria normal, o superior para el bloqueo. Pues si ha ganado la partida, fíjate lo que te digo, y no me la di de más de rato. Te lo puedo asegurar. Vale, sí, también hace rato desbloqueé un pequeño gen que se dice, el terracito, que dice, aumenta posibilidades, bueno, probabilidades, es lo mismo, de que tu epidemia se propague por tierra. O sea, lo podemos ir metiendo aquí, cada uno de los genes, y podemos irlos desbloqueando, obviamente. Correcto. Vamos a ponerlo en... Brutal? No. Hombre, normal, por Dios. Trucos. En modo de brotar, pues. Pues vamos en normal. No, eso no. Chocho no se va a llamar la plaga. La plaga se va a llamar... ¿Cómo le podemos llamar a nuestra pequeña plaga? Veamos. Veamos. Octodark. Claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no ponerle un dark al final? ¿Por qué? Hombre. Bienvenido a Plage... O a Plaguing. Tu bacteria acaba de nacer. Para ganar, deberá evolucionar y propagarse por todo el mundo para convertirse en una terrible epidemia que extermine a la humanidad. Veamos qué es lo que podemos hacer. Seleccionas la ubicación inicial. Un país para comenzar la plaga. Cuando hagas clic en ella, podrás ver más información. Revienta las burbujas de inicio para confirmar. O... Bien, haz clic en otro país. Vale. Veamos. El caso es que en Estados Unidos la estuve probando y se está desarrollando un poco más rápido que en otros lugares. Y desarrollaron la vacuna un poco más rápida. Así que... Como tengo también la aplicación de celular... Pues... La probabilidad sería... O en... Bueno, en países asiáticos en este caso. Puede ser en Rusia... En China... O en Japón. Pero Japón... Como quien dice por ahí... O sea... Tenemos que iniciar con población... Voy a ver cuál es la población más... Pues más pequeña del mundo. En este caso. Y... De ahí... Pues vamos a empezar. Upa. Creo que le di mal. Octodark ha infectado a su primera víctima. Trata de una enfermedad débil y sencilla que debe la evolucionar utilizando puntos de DNA. Para contagiar a más gente. Bueno... Como no es de... Octodark ha brotado en Francia. Fíjate. Bien. De primeras. Nos metemos a este panel. Y podemos ver... Nuestra bacteria. Obviamente el nombre. Y... Y la historia del evolutivo. Las tendencias. Infeccioso. Severo. Bueno... Bueno... Contagioso. La gravedad del problema. De la... De la bacteria. Y lo letal que puede ser. En este caso. De primeras. La... Después nos podemos ir en estos paneles. Desplazar. Los medios en que se transmite la bacteria. Bueno... En este caso la bacteria. El virus. Lo que sea. Los síntomas que puede ocasionar. De primeras vamos a ponerle... Que de... Quistes. Para más rápido. Y también tiene unas habilidades... Y también tiene... Obviamente tendrá habilidades para... En este caso. Crear una coraza bacteriana. Que protegerá la enfermedad de dos... De diferentes climas. En este caso. Resistencia bacteriana. Resistencia al calor. Al frío. Y... Resistirse a medicamentos. Y hacerla... Pues en este caso. Casi casi inmune. A que... Una vez detectada. La puedan solucionar. Y de este otro lado tenemos lo que sería el mundo. Aquí tenemos a la primera víctima. El 100% del mundo está... Están sanos. Nada más hay un negro infectado. Y pues obviamente. No. ¿Por qué no? En la región de Canadá. En la ciudad del amor. Ahí donde todos son... Tan amorosos y tanta pesca. Hombre. Por Dios. Why not. Pero en fin. El caso. Tenemos que erradicar a todo el mundo. No importa lo que nos cueste. Tenemos que erradicarlos a como del lugar. Y bueno. De primera. Se hace choque de octodal que evolucione. DNA. Que tu enfermedad de evolución. Y ya sabías de tomar opciones. Consigue puntos. Preventando burbujas de ADN. Que las veremos un poquito más adelante. De biorriesgo. Y contagiando a más gente. Obviamente. De biorriesgo. Es como la... La pelotilla roja que nos salió de principio. Para infectar al primer negro en Francia. Esas son las de biorriesgo. Y pues eso. Aquí tenemos nuestro pequeño puntico rojo. Que pronto va a empezar a esparcirse por toda Francia. Hasta allá son dos. Estas son las... ¿Cómo se llama? Las pelotillas naranjas. Las de ADN. Las que nos van a dar... Pues en este caso. Puntos. Y aparte creo que son... Bueno. Creo. Son los... Las cantidades... La cantidad de infección. Si no me equivoco. Las cantidades que van... Que van surgiendo. Y bueno. Pues más que nada. Este es un simulador. De cómo crear... Una plaga. Pues en este caso. Una infección. Lo suficientemente mortal. Para aniquilar. Literalmente. Aniquilar. A toda la raza humana. Vamos a esperar un momento. Para poder... Veamos. Sancio de que se caracteriza. País rico. Si no me equivoco. País rico. Y... País urbano. Perfecto. Correcto. Solo eso quería saber. Ya está en vivo. El aplastado por una... Avalancha. Justin Bieber. Aplastado por una avalancha de pan. Porque no. Mejor dice. Justin Bieber. Aplastado por una maldita roca. Que se le cayó del... De... No sé. De alguna... De algún lugar. En Perú. También aquí podemos ver las noticias. Así de... Lo random que puede... Que puede ir este... Que puede ir dando. Y una vez que se vaya propagando por todo el mundo. Aparecerán más noticias acerca de tu enfermedad. Que noticias en este caso del mundo, ¿no? De primeras pues ya podemos meterle un síntoma. Bueno, lo que vamos a hacer de primeras va a ser que evolucione y que se empiece y que empiece a ser resistente a los medicamentos. Primero. Después ya podremos ir liéndola un poco más parda. Intriguen los fuegos olímpicos de Londres. La decisión de posponer los olímpicos sigue rogada de misterio. Vale. Ya se empieza a rumorear que puede haber una cierta bacteria ahí de... De X cosa que puede empezar a afectar a la población. En este caso. Y haciendo... Obviamente, ¿no? Haciendo clic en las pelotillas como ya estamos viendo. Subimos los puntos de DNA. Los cuales nos sirven para mutar nuestro... Nuestro virus y que se haga más letal y más cosa. En este caso todavía sigue la población mundial. Todavía sigue bien. Hombre. Por favor. Acaba de... Acaba de renacer en un cuerpo nuevo. Entonces, tirad medicamentos... Y edad de... Sí. Madre mía. Ay, Dios. Ay, perdón. No estoy un poco apagado, pero es que... Hombre. Por Dios. Ah, va. Vale. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Pues, creo. Vale. Podemos... Añadirle... Transmisión por medio de... Enredores. Sí. Enredores puede ser, porque es para zonas urbanas. Y como lo podemos ver, es en zonas ricas y zonas urbanas. Vale. Perfecto. Le podemos... Añadirle un nuevo síntoma. Náuseas. O anemia. Empecemos con náuseas, hombre. Empecemos con náuseas. Y de habilidades, la siguiente sería endurecimiento genético. Para que nos desbloquee la siguiente, aquí arriba. Después yo creo que le pondremos también resistencia bacteriana para que esté un poco más... Más dura de... De investigar. De momento todo va bien. Infecta 2-9. Todo va de acuerdo al rollo. Bueno. Perdón. La posicionarnos en Francia. Que ahí es donde nada. Antidrogas de Estados Unidos. En la tela del juicio. Vale. Algo tan simple como esto se convierte en algo. Vale. Octodark ha empezado a prepagarse. Se está proponiendo de persona a persona en Francia. Y va a crecer exponencialmente. Tú controles la epidemia indirectamente al hacer que evolucione. Claro está. Y bueno. Para antes que nada. He de decir que hace... Más o menos dos semanas puede ser. O una semana. No recuerdo muy bien. Hice un sorteo. Seguramente no habrán visto el enlace. Porque el enlace estaba en el último video que subí. Y este... Obviamente no en este. En el anterior. Claro está. Y supongo que no lo habréis visto. Pero... Muchas felicidades al ganador. La verdad. Yo nunca me creí que si fueran a... Fueran a participar. Pues por lo menos algunas personas. O sea... Me doy cuenta de que tengo... Tengo seguidores. Al final de cuenta. Va a correr. Tienes que decir beneficios récord. Bueno. De la semana de hoy. Ah vale. Y este... Y pues bueno. Este... Qué bueno. Qué bueno que ganó esta... Esta persona. Supongo que será... Un este... Un follower o algo. Un suscriptor. Puede ser. No tengo idea. El caso es que... Se ganó una copia del juego de... I. Divine Cybermancy. Ojo... La... Cybermancia divina. O algo así. Y pues bueno. Ahorita quisiera... 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 Regalar este... Otra copia del juego. Pero... Desafortunadamente... Nada más... Con las rebajas de Steam. Pues eso. No pude... Aquí. Pulsan el nombre. La pantalla. Habría abierto. El país. Ahí arriba. La izquierda. Ahí arriba. La izquierda. Dice. No tengo la menor idea de lo que está hablando. En el caso. Y... Como os digo. Zombies fatos provocan aumento de preventa. Jodas. En serio. Tien. Están más locos. Ahorita que hace rato. Y bueno. Como os iba diciendo. Pues... Quisiera... Quisiera este... Quisiera regalaros en serio. Una nueva copia de... De un juego. Y más porque es de los juegos que a mí me... Pues me gustan. Y son... Yo creo. Que desde la época de los 2000. Porque seguro ya sabrán de qué juego estoy hablando. Y si no. Pues ya lo averiguaré. Ese ha sido uno de los mejores shooters que ha habido en la... Pues no en la historia. Pero sí de los mejores que... Que ha tenido el mejor multijugador. Y pues esa copia como quiera que sea. Está muy... Ese juego pues... Te da más opciones de personalización que en este caso en el Xbox. Ya que un amigo lo tiene precisamente para Xbox 360. Y... Es tal la cantidad de actualizaciones que ha habido para la PC. Y curioso porque el juego es del... El juego... El desarrollador del juego de Xbox 360 es igual, Valve. Y solo se puede... Este... Se puede decir que... Se puede decir que Valve... Se puede decir que Valve... Actualiza los juegos de PC. Pero en este caso... Pero en este caso... No está actualizando los juegos de... Xbox 360 porque... En este caso en PC tenemos lo que son las... Los skins de armas. Y... Lo que sería en Xbox 360... Pues no. Octodrome que ha inventado... Ciertos humanos en Francia. Un aumento de riesgo de control. Sigue evolucionando. Vale. Y pues eso. Se... Es... Obviamente ya... Ya... Seguro ya lo incluyeron. Si no pues... Es el CSGO. Así de fácil os lo digo. Ha mutado y desarrollado el sistema vómito. El síntoma vómito. Sin hacer uso de prepuntos. Vale. No lo quería tener hasta después. Pero bueno. El caso es este. O sea... Me lo desarrolló solo. Y... No lo quería todavía. Veamos. ¿Qué le podemos añadir? Un poco. Un poquitico de tos. La transmisión ya se irá... La pondré por agua. La pondré por aire. Y también la coire. La pondré por... No sé si por aves. O por insectos. Tengo esta duda. Y bueno. Ya... Ya como ya le he dicho. Es el CSGO. Y quisiera... Realmente quisiera regalaros otra copia. A vosotros mis suscriptores. Pero... Con las rebajas de Steam. Y un problema que tuve con una... Pues obviamente ¿no? Con la cuenta de Paypal. Con la que compro todos mis juegos. Pues... Nada más pude comprar una sola copia. No sé. Fue un poco coñazo. Porque compré varios juegos aparte. Y no me dijo nada. Y cuando quise comprar... Varias copias del juego a la vez. Me dijo... Me dijo... Me dijo que no era válido. Que no había fondos suficientes. Para poder cubrir los juegos. Y así como que de... What the fuck? Y o sea... Reviso mi... Literalmente. Reviso mi... Mi cuenta en Paypal. Y descubro que o sea... Las transacciones... No sé. Pero parecían transacciones fantasma. Porque... O sea... Yo en realidad no tenía... Mucho dinero para tantos juegos. Me compré 6 al final. Porque estuve inactivo una temporada... Bastante baja. Pero... Al final de cuentas... Hubiera podido subir... Uno o dos videos... Por semana. O por día. Y este... Y pues no. Al final no... No pude cubrir los gastos de todas... De las copias que quería regalar. Porque iban a ser... Dos copias para vosotros. Y... Dos copias... Y tres copias para... Repartirlas entre... Pues amigos... Míos pues. En este caso. Y tal vez alguna... Alguna más... Para ustedes. Octodad... Que ha inventado a miles de personas... Con el contagio avanza cada vez más... Más rápido. Vale. Ya se expandió. Europa central... Cada vez está más cerca de convertirse en una epidemia. Cuando infectes país... Hace estallar la burbuja roja para conseguir... DNA extra. Vale. Y ya que tenemos ADN extra. Podemos ver... Que no podemos hacer nada. Neje. Pero en fin. Y pues eso. La verdad es que... Voy a ver si para las rebajas de Steam... De invierno... Puedo conseguir... Dos... O tres copias de... De este juego... De este gran juego... Porque... O sea... Es... De los mejores shooters para mí... En mi opinión... Que he jugado y... Pues... Quisiera regalar por lo menos una copia para que... No sé... Algún día... Nos liemos pardos en el CS. O algún día. Los países ricos... De las directrices sanitarias... Que les harán menos vulnerables... Vale. Tengo que... Hacer que... Pese a... Tengo que hacer que evolucione su resistencia... De bacteriana en este caso. Y pues eso. Obviamente... Si los que... Los que este... A los que... A los que menciono... Los que voy a mencionar ahorita... En este... En este preciso momento. Seguramente no estaréis viendo el video... Seguramente sí. Quién sabe. Pero... Mis queridísimos... Copenazo... DarkMS92... Ay... ¿Cómo se llama el canal de este tipo también? Bueno... También tiene un nombre específico. No es que no me acuerde... Sino que está medio raro. Las hice cada vez en la inflamación. Voy a utilizar inflamación. Y serán capaces de curar enfermedades con más oscuridad. Vale. Es lo que yo te digo, Copen. Bueno, no un síntoma. Que sí, debería desarrollar otro síntoma, en realidad. Absceso. No, voy a hacer que mute este de aquí. Y este... Ay, Dios. Entonces era... DarkMS92. Luis Gamer. También otro... También otro... Otro tipo... Ah, sí. Es... Es con doble S. Deidara Fish. Supongo que lo estará viendo. Supongo que no. No lo sé. Eh... No recuerdo el nombre de este. Pero creo que es... 051-53. O por ahí así. Y... Es este otro... Ay, no recuerdo el nombre de este otro amigo. Pero el caso es que entre ellos cinco, pues yo creo que a final de semana voy a hacer un... El hombre, manos de tijera, causa dos heridos. Típica película de los cojoneazos ahí. Y este... Yo creo que a fin de semana, pues... Si estáis viendo el video... Estad atentos porque voy a... Voy a... Voy a sortearos este... Esa cuenta. Esa preciosa cuenta de CSGO para que alguno de ustedes la tenga. ¡Madre mía! Ya se fue a Rusia esta cosa. Y todo comenzó en Francia, imagínate. Pero en fin. El caso es precisamente... Precisamente ese. Y pues bueno, espero que... Espero que alguno de ustedes la ganéis. La verdad. Porque es un juego bastante interesante. Es una... Vomito arrojadizo. Sin duda, vomito está pasando. Que se proyecte vomito contra la otra semana. Lo cual aumenta el riesgo de contagio. Vale. Muy bien. Muy bien. Vale. Vamos a hacer que se transmita... Por... Por... Aire. Para que vaya... Para que vaya transmitida por aviones. Y que llegue mucho más rápido a todos los países. Supongo que este será un pequeño... Así que no lo sé. Vale. Ya contagiamos a otro país. Muy bien. Así que... Nada. Pues de paso... Hago esta miniserie. Continúo la serie Darkeriana. ¿A mutáis erupción sin hacer puntos de DN? Vale. Erupción... No la tenía yo pensada de momento. Yo la que tenía pensada... Hubiera sido... Anemia... O insomnio en su defecto. Pero erupción... Me llega como un poco... Una patada en las pelotas. La verdad. Vale. Voy a meterle abscesos. Para que se vaya... Un caldo de cultivo del patógeno. O sea... Ya se imaginarán, ¿no? Hay... Los mendigos bichos ahí... O sea... Un asco. El menú mundo... Utiliza el menú de datos mundo... Para ver los países que no están infectados. Por desgracia son pocos los que están infectados. Pero poco a poco... Poco a poco... Vamos a ir cubriendo todo eso azul... Con esto rojito. Octodark aún no ha sido detectado. Así que tenemos muy buena suerte de primeras. En unos... En unos... En unos cuantos días. En unos cuantos meses más. Del año, obviamente. Más contagiosa que la tuberculosis. O que... ¿Han infectado más? La tuberculosis... ¿Han infectado más? ¿Han infectado más? Eso imagínate. Veamos. Vale. Francia ya está empezando... Ya está empezando a ponerse rojito y toda la cosa. Ya está empezando a sucumbir. Vale. No hay puertos ni nada cerrado. Así como tú. Un doctor ha descubierto una nueva enfermedad en Francia. Toda. Parece inofensiva aunque sea una inquietud. Se empieza a dar caso en otros países. Vale. Ya se ha detectado. Ahora. Lo que tenemos que hacer es meterle caña antes de que la cura empiece a darle... A darle chicha porque si no... Vale. De primeras vamos a evitar meterle más síntomas porque si metemos más síntomas... Entre más síntomas metamos, más rápido mueren los infectados y menos probabilidades tenemos de completar el juego sin supervivientes. Así que lo que vamos a hacer es esperar a 20 puntos de DNA para poder meterle esta mejora a reorganización genética. Que lo que hace es que lo que hace es que se haga más grosso el problema o más intenso que dé más problemas para poderlo estudiar. Veanle perfecto. Así sí, perfecto. Vale, 25 y supongo que serán 30 puntos. Vale. Ahora sí podemos meter con toda tranquilidad de transmisión, ¿no? Vale. Por agua necesito unos cuantos punticos más para poderla meter en transmisión de agua. Veamos. 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 Esto va perfecto. Vale, Francia está completamente infectada ya. O sea... Ya Francia ya está completamente infectada. Empieza a desarrollar cura. Tiempo 97 años y 181 días. O sea, de momento se ve bien. De momento se ve bastante bajo. Pero una vez que empiecen a meterle más caña a los demás... O sea, empiezan las cosas. Vale. Voy a meterle aquí que evolucione con esto. Upa, upa, upa. No. Funciona con eso. Bien. Vamos a... Insomnio. Wow. Madre mía. Yo creo que Insomnio podría ser una de las mejores. Porque gracias a... O sea... ...una vez que tienes Insomnio te vuelves así como que de... o sea no puedes hacer más cosas que no puedes casi ni dormir en realidad no no es lo que yo tengo en realidad lo que yo tengo son ganas de grabar a cualquier hora vale por aquí podemos ver todas las rutas que van dejando barcos van dejando aviones van infectando más países y China se está expandiendo bastante rápido por lo que estoy viendo o sea vamos muy bien amigos míos la enfermedad ya está en Reino Unido si logro infectar los Juegos Olímpicos entonces creo que de los Juegos Olímpicos todo el mundo ya vale eso está claro vale 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 la habilidad esta perfecta vamos a meterle también un poco a las aves y un síntoma nuevo anemia vale así para que empiece a ser un poco más letal Francia extermina las palomas ahí ya tenemos un problema porque una vez que empieces los Juegos Olímpicos de Londres infectan al Reino Unido perfecto correcto creo que ya tenemos el éxito asegurado en sí claro está no voy a hacer no voy a vale en realidad es imparable ahora que yo estoy al mando vale yo creo que lo voy a lo voy a dividir mínimo en dos vídeos si es posible si no yo creo que van a ser tres a lo sumo porque no puedo hacerlo todo en un vídeo o sea me llevaría mínimo 40 o hasta la hasta la hora completa para poder completar la misión que claro puedo grabarlo no hay problema vale una vez vale y de momento no tengo para nada más vale 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 todo va de acuerdo al plan todo va muy bien los aeropuertos no han cerrado los países siguen infectando nuestro país nuestro país natal sigue por aquí como si nada así sigue limpio bueno ni tan limpio o sea 1800 ya infectados y la enfermedad creo que no llegaba más contagiosa incluso que el resfriado común ya está ya estamos directamente ya estamos haciéndonos con el control del mundo centroamérica empieza a desarrollar cura ya empezamos a tener miedo ¿eh? ¿qué? china cierra sus aeropuertos si imagínate ver a toda tu gente enferma y dejar que la medida es eficaz pues eso si esto si esto empieza a darse en todos los demás creo que tenemos ya un problema entonces vale 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 a ver un poco más venga venga ya venga mira china mira china nada más que tío mira francia también ya ya japón lidera los esfuerzos de cura madre mía los japos tío los japos burbujas azules aparecen cuando el equipo de investigación de los japos descubre algo reviéntalas para aplastar su investigación y ralentizar la búsqueda esto también nos da x mute el síntoma de sudoración vale hombre se está se está se está reproduciendo un poco más rápido ¿eh? a lo mejor en dos videos terminamos completo vale vamos a mutarlo me metemos aquí me metemos aquí misiones spontaneas paranoia sería una buena una buena este para que desconfíen un poco de los médicos La gente desconfía un poco de los médicos Y empiece a fluir un poco más rápido Toda la cosa Vale, podemos meterle Impersensibilidad Convulsiones sería un poco extremo ya Vamos a meterle Fíjate Lesiones cutáneas también sería un poco ya extremo Vamos a meterle Estornudos Para que se pudiese A propagar un poco más rápido también Agua embotellada Ese va a ser un problema No tanto para la nueva bacteria Y tal y a prioridad Combinaciones íntimas El muerto viviente Deambulada pálida Y se molienta por la anemia Y el insomnio Están siendo menos productivos Vale, una vez que sean menos productivos Quiere decir que ya la bacteria Está empezando a funcionar tal y como lo esperamos Vale, vamos a esperarnos y a meterle 20 punticos a la inmunosupresión Que si, yo no digo que no Va a ser súper letal La verdad Exterminación de ratas en la madre Ya valimos Vale, ahí van los japos Dios Vale Vale, vamos a desarrollar también unos 15 punticos aquí Vale Todo lo que es la parte oriental del mundo Podría decirse Ya está empezando A sufrirlo A sufrirlo Entren en pánico El comienzo por tierra María Está desacelerando Igual que la actividad económica Vale Nos falta activar todos estos países Así que La primera muerte en Indonesia Vale Ya empezamos Ya empezamos a extinguirlos Resistencia es lo que me interesa a mí Pero Son estos tres los que tengo que evolucionar Porque esto ya lo tengo Ya es casi inmune Solo me faltan estos tres Este Creo que estos cuatro Son los detonantes para toda la enfermedad Más aparte Una vez que podamos Vamos a subirlo A nivel dos esto Para que de una vez por todas Empiece Empiece a propagar perfectamente Vale, ya quedó Esto lo subimos Vale, a 18 Y podemos subirlo Por sangre Lo subimos por sangre Fíjate que bonita bacteria Ay, que asco Claro Ahí está, ¿no? En Indonesia Vale, estos son Estas son las anteriores En las que andan En angola es inferior A la velocidad Con la que están Muriendo las víctimas Como Dark Mata muy rápido Vale Ese puede ser un pequeño problema Porque si mata a todos Muy rápidamente Muta síntoma de neumonía No quería que mutara ahora Neumonía Vale Necesitamos 10 puntos De habilidad más Bueno De eso Los japos Van para acá Adiós Ya llegó Grenlandia Perfecto Correcto Pues fíjate lo que te digo A lo mejor A lo mejor Y si llegamos Vale Ay, la madre Que me parió Ay, Dios Lo estamos haciendo aquí A ver Con el celular Por Dios Este móvil Me espantas Vale Lo dejamos por acá Vale Le podemos meter Posiblemente Uno de transmisión Más Hay un síntoma Específico De 18 puntos O eso Lo vi por acá Vale Resistencia al calor Y al frío Es un poco Irrelevante Lo que necesitamos Son puntos Para poder Producir Ahora sí Los fallos Y obviamente Que se vaya Extendiendo Un poco más Porque si no se extiende O sea Imagínate tú Cómo le vamos a hacer Cómo Dime tú Cómo le vamos a hacer Para infectar a todos La cura de Octodark Está en un 25% O sea Un año Cinco días Para la finalización Tenemos Vale Va a ser un poco Coñazo Terminar antes Con toda la población Se tiene que Empezar a expandir Por donde sea Vale Así va Empresa los japos Vale Fallo Ahora sí Ya es letal Ahora sí Esto es letal Vale Ahora lo que tenemos Que hacer es que Se contagien Por el agua O sea No hay No hay otra opción Más rápida El agua Es un vital líquido Que todos necesitan tomar Así que No hay líquido Muta síntoma De convulsiones O sea También es buena También es buena También es buena Que esté mutando sol Porque así ayuda también Bueno Vamos a ver si no la liamos Creo que me estoy pasando Un poco con el video Pero Una vez que me pico Literalmente lo siento Vale Groenlandia es la que menos infectados tienen Necesitan llegar más a eso Más muertes que la peste negra Ya está empezando Vale Necesitan llegar más a este de aquí Porque si no llegan aquí Estamos muertos O sea No podremos llegar No podremos ganar En este caso Más muertes que la gripe española Y esa es la jodida Y esa fue la jodida En su momento Esa fue la jodida La gripe española Y ahorita Me estás diciendo Que más muertes Todavía produce mi bacteria Hombre Fijo Fijo Más muertes Ya que la viruela También O sea Ya también estamos Liándome la Leándome la parda Vale Tal vez ya Tal vez yo la Tal vez la tengamos Vale Medio Oriente Empezó a descomponerse Ya está empezando Esto de por acá Ya está Por acá ya está empezando A joder Ya está empezando A dar muerte Y la cura ya está casi En un 50 Reficción sistémica Ya estamos Fijos Vale Evolución Otra vez Locura Locura Vale Vale Las que están Incluso aquí en medio Ya son difíciles Necesito desarrollar En su momento En su defecto El coma El coma Para hacerlo Super grave O necesito Seguir expandiendo Pero 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 Yo creo que lo que vamos a hacer Va a ser que se expanda Con el coma Bueno Que claro Ya no llegan aquí Porque ya cerraron Sus puertos Aquí Así que Va a ser un poco Coñazo Vale La cura Va muriendo Apenas el 28 Y falta el 70% De la gente La cura Estará lista Para el 29 Del 12 Para ese entonces Me quedan Medio año Literalmente Desde que la enfermedad Acabe Necesitamos Hacerla letal Pero Ya Siebre De momento No De momento No Vale En total Son 6 millones De muertos Son 6 millones De De negros Lo cual Quiere decir Que aquí tengo 4 Aquí tengo 2 Pero Anarquía En Finlandia En Groenlandia Como que no está Muy A ver Veamos O sea Los sanos Son 55 mil Infectados Son Menos de la mitad O sea Yo creo que ahí Ya fallamos Incluso Vale Toma Una habilidad extra Ya no se puede Ya no puede ser Existente La vamos a transmitir Por agua Vale Estos dos puertos Siguen abiertos Que es lo bueno Fuera Vale Ya cerraron Estos dos puertos Ya no hay puertos Disponibles Lo único que esperamos Es Acabarla Evolucionarla Directamente A frío 2 Esperar más síntomas El gobierno de Japón Ya ha caído La humanidad Está cerca De extinguirse O sea Fíjate En un solo video Ni siquiera Tuve que hacer nada Ya están Al borde De la extinción Ya no pueden Hacer nada O sea Yo creo que Es la bacteria Saliendo de la otra Que se llamaba Chocho Seguro alguien Le recordará Pero saliendo De esa Yo creo que Esta fue la bacteria Un poco más Letal Que creí En serio El gobierno de Corea Ha caído Completamente Y Groenlandia Ya está Ya está empezando A caer También Descifrado por completo El genoma De otro dark Sin sí Afirman que este descubrimiento Ya debe encontrar Una Sí pero Ya llevamos el 97% De la población muerta Y aún así Aquí en Groenlandia Todavía va O sea Va A su rollo Pero va Muy mal Todavía En Groenlandia En realidad Ya está empezando O sea El 32% De la gente Ha muerto El 25% Está infectado Y el 42% Va Pero Si quedan Supervivientes No voy a poder Ganar El premio En este caso Que es el siguiente Virus Y ahorita Pues en este caso O sea Ya son 10 años O sea Ya está Completamente Destruido El proyecto Ya no se puede Hacer nada Lo único Que se necesita Ya es que Acabra Groenlandia Y ya podremos Acabar Así de fácil Ya solo es cosa De ver Como el mundo Acaba Incluso podríamos Ver algún Otro síntoma Es que Es que fíjate Esta cadena Esta cadena Tío Esta cadena Madre mía Contagioso A tope Gravedad Gravedad Es lo más Y letal No es tan letal Pero fue Un desastre Completamente Para todo el mundo O sea El mundo Está en ruinas Ahora mismo La humanidad Está literalmente A siete A siete mil O a siete millones De estar muerta Ya Cuatro Tres Madre mía Lo que hemos hecho En tan solo Un solo Un solo video Un solo video O sea Yo creo que son Un poco más Ya de cuarenta Minutos de video Pero o sea Hemos creado Un virus Total Para la total Destrucción Del mundo O sea Y un solo Maldito gusano Bueno Un gusano Una bacteria Ahora imagínate Lo que pueda Imagínense Lo que podría ser Con un virus O con las demás Infecciones O sea Flipa Flipa 810 810 Vale En Groenlandia Ya nadie existe En realidad Los infectados Todavía siguen siendo Estos Países aniquilados Prácticamente Ya están muertos Todos Están Están Casi Casi Ya 10.000 En el mundo De ser Aniquilados Completamente 9 8 Todavía me dan Puntos de referencia 6 5 O sea Ya están a nada Ya están a nada Gente sana Ya no hay Ya no quedan Un momento Creo que si quedan Pues si Al parecer Creo que si quedaron Así que Fijo Que tengo A lo mejor Y lo repito Después 940 8 800 Creo que si quedaron Al final Es que ya más transmisión Ya no puedo hacer Vamos a ver Las estadísticas O sea Ahorita A ver Cómo nos va Si logramos Aniquilar A todo el mundo Va a ser Una proeza 200 150 96 72 69 53 36 24 21 16 14 Brecha Y contención De Perú Pues Perú Creo que fue El Afortunado 4 0 Bueno Ya no hay Infectados Y como podemos ver Sobrevivieron Algunos Pues eso Bueno Espero que os haya gustado Este pequeño Este pequeño Vídeo De Black Ink A mi Literalmente me encantó Este juego Cuando lo vi Y bueno Ahora es una adicción Más Como siempre Pero bueno Espero que os haya gustado Ya saben Like favoritos Comentáis Y bueno Hasta el siguiente vídeo Venga un abrazo Hasta otra